Muchas gracias, alcalde, Corporación Municipal, querida presidenta de la Fundación y toda la familia y miembros de la propia Fundación, querida delegada de Gobierno en representación del Gobierno de España, resto de autoridades, si me permiten que salude muy especialmente al presidente Herrera en nombre de todas las autoridades, porque es la primera vez que coincidimos después del cambio en la presidencia de la Junta, coincidir en un acto público, lógicamente. Quiero decir que el próximo año, ya lo saben todos ustedes, se va a celebrar el centenario del nacimiento de Miguel de Libes y también se cumplirá la primera década de su ausencia. Me la acerco. Muchas gracias. Gracias. Sin embargo, y a pesar de los años, don Miguel de Libes está muy presente entre nosotros. Como sucede a quienes adquieren la categoría de clásicos, su figura, lejos de diluirse, sigue creciendo entre todos nosotros con el paso del tiempo. Por eso, el legado de uno de los grandes de las letras españolas de todos los tiempos sigue muy vivo. Sus libros, sus personajes, sus cariños y afectos, también sus mensajes, su propio ejemplo, como honesto relator de su entorno, que es, considero, el principal rasgo de la obra de don Miguel de Libes. Ese compromiso con su tierra y con sus gentes, porque toda la vida de don Miguel de Libes estuvo estrechamente vinculado a esta tierra, a Castilla y León. Los rasgos, el carácter, la esencia de nuestra tierra, de las personas que habitan en nuestra tierra, fueron perfectamente reflejados, difundidos, conocidos y apreciados a través de la calidad y el valor literario de las obras de los escritos de Miguel de Libes. Él supo describir mejor que nadie nuestro paisaje con las palabras que los moradores utilizaban en aquel momento y, sobre todo, algo muy importante, fue capaz de captar el alma de nuestras gentes. Retrató a esta tierra como él la veía, sin falsas complacencias, sin embellecerlas artificialmente y lejos de cualquier visión ideal o mítica, con toda su dureza y con todas sus carencias. Pero también lo que ponía de manifiesto en cada una de sus obras era, precisamente, el palpable amor que sentía por nuestra tierra, recordándonos, como siempre, la enorme riqueza que atesora en su idioma, en sus costumbres, en su cultura, en su paisaje, en su forma de entender la vida. Nuestro carácter, desde luego, nuestra forma de entender la vida, quedó plasmado a lo largo de toda su obra. De Libes era un hombre de ideas, pero él prefería ser una persona, y lo decía así, Escribir sobre hombres y sobre cosas. Y por ello dedicó un libro que decía Castilla, lo castellano y los castellanos. Nos resumía como nos veía a lo largo de todos sus libros. Así nos vio él. Nos vio austeros, nos vio también laboriosos, nos vio tenaces, nos vio con cierta socarronería, que siempre escribió él, y leo textualmente, no es fruto de la ingenuidad, sino nacida de una experiencia que ha desvelado lo que hay detrás de las cosas. También, y a pesar de los tópicos, vio al habitante de Castilla y León abierto y hospitalario, dispuesto, decía, a compartir un vaso de vino con el primer forastero que llegue, tan pronto barrunte que no viene de mala fe. Y además de saber expresar nuestro paisaje interior, De Libes es una figura esencial en el conocimiento y la identidad de Castilla y León. De Libes nos ofrece el legado de un gran tesoro literario, con una multitud de registros que permiten a sus criaturas tener vida, identificarse con la realidad que les rodea, y que nos confirma, desde luego, que estamos ante un maestro de narradores de carácter inigualable. Es de justicia, por tanto, que todos, personas individuales, instituciones, quienes tenemos responsabilidad en las instituciones, debamos conmemorar su centenario a la altura de la figura que tiene y que merece Miguel de Libes, y que, desde luego, como aquí ya se ha expuesto, es fruto de una amplia colaboración social e institucional. Recojo el guante que lanza la presidenta de la Fundación y que también ha recogido el alcalde de Valladolid. Yo creo que si hay una persona de Valladolid que merece que todos nos pongamos de acuerdo, que todos seamos capaces de unir nuestros esfuerzos, es Miguel de Libes. Y no hay nadie que pueda, desde luego, rechazar la petición que hace en nombre de la familia de la Fundación y del propio Miguel de Libes, Elisa. Es verdad que la Fundación tiene también, entre sus responsabilidades, la ejecución de este convenio de colaboración entre todas las instituciones. Desde hace ya ocho años, la propia Fundación cumple con la misión de honrar su figura, perpetuar su memoria, administrar su extraordinario legado cultural, el material y el inmaterial. Una Fundación, además, por cierto, que ha estado especialmente vinculado con el consejero de Cultura aquí presente, el consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León. Y ello, desde luego, es sinónimo de garantía del firme compromiso que tenemos desde el Gobierno autonómico, desde la Junta de Castilla y León, para estar a la altura de don Miguel de Libes, para estar a la altura de un acontecimiento de esta relevancia. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su atención. Gracias. Gracias.